Bien, entonces hoy es miércoles primero de marzo, miércoles primero de marzo y espero que terminemos hoy las funciones logarítmicas, la definición de las propiedades de las funciones logarítmicas para pasar a los últimos temas de sobre funciones, de esa manera podríamos estar la semana 7, la próxima semana 8 del trimestre, estaríamos usando las últimas dos semanas, las últimas tres semanas, la semana 9, 10 y 11 para revisar el concepto de límite de función, los límites de las funciones, de los matemáticos, de los diferentes tipos que hemos estado viendo, entonces, sí, así es, entonces estamos revisando las funciones un poco más, 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 un poco más esa puerta es marada. Nos quedamos revisando las propiedades de las bases de los logarítmicos. Decimos entonces que los logarítmicos son aquellas funciones que dependen de números logarítmicos, decimos que este número es aquel al que se eleva una base para obtener este número. ¿Bien? Recordemos que FDX es Y. FDX es Y. Y entonces es el número Y, es aquel al que se eleva como potencia. El número B, o la base, para obtener la X. Es la relación entre el logaritmo y el logaritmo número. Entonces, en realidad se trata de una transformación exponencial de números. En lugar de usar el número Y, uso la base 10 elevada a la potencia 3. Es lo mismo, es una igualdad entre dos números. Es una forma de expresar este número que es elevado a la real. Esto que sería, sería en realidad un número que se multiplica a sí mismo tres veces. Esto es, esto sería, entonces, donde el 3 es igual en este caso a la Y. En las palabras, el número de veces que hay que multiplicar el número mismo para obtener ese número. ¿Bien? Pero es lo mismo, es lo mismo. Vamos a ver una última forma de función logarítmica. Antes de hacer algunos comentarios al respecto de cuál es la importancia de la existencia o de la concepción, de la que los matemáticos hayan concebido, esta forma, esta forma de expresar números. En lugar de escribir el número 1, escribo entonces una expresión arrebiada, que es un número 1. Escribo un número 3, pero ese número 3 no se refiere al número natural 3. El número natural 3 se ha relacionado tal vez con tres cosas. Recuerden que los números naturales que nosotros utilizamos para cuantificar lo que existe en el universo. Entonces, el número 3 natural no representaría tres cosas. Por el número logarítmico 3, ¿cuántas cosas naturales representa? ¿Cuántas? Sin miedo. Mil. Ah, necesitamos decir en cuál base. En cuál base numérica. Necesito otro número al cual llamo base para decir que el número 3 representa en función del 10, en función del 10 como base, al número 10. En palabras, el número 6, si Y, esta Y es igual a 6. Y este 6 es un número logarítmico a cual número natural representa. Debo indicar la base. El número logarítmico es 6. Una base decimal, una base de 10. ¿A cuál número natural representa? A un millón. ¿A un millón? ¿Por qué sería? Esto sería igual a la base de 10 elevado a la 6 que sería igual a 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 ¿me faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. No perdí. La cuenta del número de veces que el 10 se multiplicó. Si la base fuera 2 ¿cuál sería el resultado? Vamos a verlo en un momento. Por lo tanto, vamos a tomar como otro fenómeno numérico en el cual podemos encontrar a los números logarítmicos es cuando tenemos un número b elevado a un número logarítmico y ahora la potencia es el logaritmo o el logaritmo está en la potencia digamos base b y el número x. Ya. Esto está ¿qué sucede? ¿qué sucede? Conocimos con un ejemplo. Por ejemplo el número 3 elevado al logaritmo base 3 de el número 7. Eso es igual. Por las reglas que vimos en la clase pasada tenemos que el logaritmo base 3 de 7 es igual a el logaritmo de 7 entre el logaritmo de 3. Y eso nos simplifica la expresión. Y aquí nos referimos al logaritmo decimal. saca tus calculadoras y calculemos esto. ¿Cuál es el logaritmo decimal de 7? Quiere decir ¿a cuánto elevamos el 7? ¿A cuánto elevamos el 10 para obtener el 7? será igual a 10 a la 4 nos va a dar 7. y 10 a la ¿cuánto nos va a dar el 3? Luego tenemos entonces esto dividido acá. ¿Cuánto es el logaritmo de 7? ¿Cuánto es? 0.84 0.84 lo usamos ayer también 0.47 0.47 ¿y este cociente cuánto es? 0.84 ante 0.87 0.84 0.84 a ver si usan 1.78 1.78 yo tengo fíjense 1.77 1.2 ustedes obtuvieron 1.38 la diferencia está en el número de en los decimales que vamos a digamos que sería 1.77 1.78 ok ahora eso es el logaritmo de el logaritmo base 3 de 7 la función que tenemos esta función es igual a y y sería igual a 3 lo valimos base 3 de 7 por lo tanto y ¿cuánto vale? sería 3 a la 1.78 el número que ustedes saben 1.78 ¿cuál es entonces? y a la y es igual a 3 a la 1.77 o 1.78 ¿cuánto es? 7 bueno aquí es coincidente que el siguiente está dentro de nuestra dentro del ejemplo de función que revisamos ok pues efectivamente podemos concluir que la base elevada a una potencia nos va a dar el último número logaritmo correspondiente ¿bien? salud 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 es muy saludable la logaritmo ok bien déjenme ver pues podríamos podríamos concluir con algunos ejemplos de lo que hayamos mencionado estos números expresan fenómenos pueden servir para expresar fenómenos biológicos una característica fundamental de los sistemas biológicos de un ser vivo una característica que identifica a un ser vivo como tal como ser vivo es hay varias propiedades hay varias teorías fundacionales de la biología moderna una es la teoría celular la teoría celular explica que todos los seres vivos están formados por células al menos en el planeta tierra que es el único lugar del universo donde tenemos la certeza de que hay seres vivos hay vida como fenómeno natural los seres vivos están formados por células esta explicación se fue construyendo desde las observaciones microscópicas por Lieberhuk no el inventor del microscopio pero si el primero que usó una mente para observar cosas pequeñas del mundo vivo los estos los habían desarrollado en Europa y Asia los mercaderes los comerciantes sobre todo los comerciantes en telas los que comerciaban telas entre Asia entre la India y Europa para qué para qué necesita un vendedor de telas un lente como una lupa para determinar la calidad de la tela y entonces ponerle un precio de mayor calidad mayor precio y la calidad de las telas cómo se determina de qué manera numérica podríamos determinar la calidad de una tela cómo distinguen ustedes una tela fina de una tela burla por ejemplo una tela fina que conozcan la seda una tela burla la manta ¿cuál es la diferencia? la seda es muy lisa suave poco áspera eso se debe a la superficie y en cambio la manta es más bien áspera rugosa y eso se debe a la forma de la superficie la superficie como está formada por hilos los hilos suelen ser más delgados más finos que los de algodón o de lana mismo y entonces si yo junto hilos cuántos hilos quedaron quedaron cuáles hilos quedaron más juntos y por lo tanto tienen una superficie más lisa los más delgados por lo tanto habrá más más hilos en una tela de seda que en una tela de algodón o de lana entonces se puede determinar la calidad contando el número de hilos en una comunidad de superficie o comunidad de lana los hilos son muy pequeños y entonces para poder cuantificarlos hay que verlos en grande y para eso usamos un lente de aumento una lupa fue por eso que los mercaderes de telas usaron de alguna manera o inventaron o se los inventaron o consiguieron de alguna forma lentes para poder ver los pequeños hilos en las telas y poder asignarles plazos bueno siendo libres un holandés y son los holandeses los que fundan la compañía de las la compañía comercial de las indias orientales no de las indias occidentales la West Indies Trading Company esa era la que comerciaba incluso entre América y Europa después del descubrimiento del encuentro de este continente por los europeos eran los que realmente elegían el comercio a nivel mundial ya en el siglo XVII siglo XVII siglo XVIII y entonces fue por eso que en Holanda era muy común encontrar esos lentes cierto lo mismo un miembro de una familia de comerciantes holandeses tenía en su casa los lentes pero se nace que no le gustaba el comercio no quería hacer lo que hacían sus padres quería dedicarse a otra cosa así como llegan los 15 biólogos a estudiar en la UAM ¿quiénes de ustedes tienen biólogos en su familia? yo tampoco bueno para arriba de la misma generación donde mis hermanos y yo somos biólogos de los hijos ninguno es biólogo pero algunos sobrinos si son biólogos entonces ya para abajo quizá hay biólogos quizá ustedes vayan a tener algún sobrino o algo así o algún biólogo muchos de ustedes son el primer biólogo en la familia el primer científico en su familia de comerciantes y entonces usó el lente para poder contar contar las sierras algo que no me voy a contar de las sierras él violaba y encontró en el agua animándulos pequeñas cositas que se movían como si hubieran vivas posteriormente en la Gran Bretaña a Robert Hook presidente de la Royal Society también cuando él observó pedazos de madera pedazos de corcho y observó en particular en el corcho algo así como celtas cells en inglés y lo encontró eso en muchos muchas muestras de organismos organismos vegetales por ejemplo junto con los animáticos de Leonejo llegaron a la teoría celular todos los células son formados con células otra característica de los células ¿qué hacen las células? ¿por qué están vivas? ¿no las recorchó? ¿no las recorchó? bueno ¿y ese metabolismo qué hacen? ¿para qué crecimiento? crecimiento ¿y el crecimiento cómo funciona? ¿las células crecen así? ¿se espanten? ¿sí se espanten las células? ¿entonces tú eres una celulota? con mucha agua estamos formados por muchas células ¿y las células cómo se forman? ¿a través de? replicación es decir se copian se reproducen entonces el siguiente proceso lo que sufren las células es el proceso de reproducción y un ser vivo está vivo mientras se reproduce ¿qué sucede? cuando se muere ya se reproduce las células las células que están vivas se reproducen ¿cómo es la reproducción celular? ¿cómo cómo es en cuanto a números? pues comenzamos con una célula esta se parte en dos se divide en dos ¿se divide o se multiplica? ¿o se suma o se resta? no, en verdad se logaritmica no se suman ni se dividen ni se multiplican como resultado de la reproducción de esta célula tenemos luego dos células ¿sí? es un fenómeno matemáticamente de reproducción de multiplicación como dice ese libro que muchos dicen que han leído otros dicen y no lo han leído otros lo han leído y no lo dicen que viene de la versión original que es la Torah bueno no de hecho la Torah es copia de otro libro de otros libros como la la epopeya de 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 bueno es un libro así así los que escribieron primos narraciones de tierras que se inundaban de héroes que ganaban batallas el diluvio universal originalmente lo narrábamos así luego lo copiaron los hebreos en su libro titulado la Torah y luego lo tomaron los cristianos en la vida pero uno de esos libros dice crecer y multiplicados porque no repuso divididos o porque no hagan una revolución amarilla bueno el hecho es que de estos salen luego otras dos secundas lejos de estos dos tenemos otras dos secundas en realidad el fenómeno no es exactamente así porque esto sería una secuencia de números que vamos a ver más adelante el fenómeno de reproducción por ejemplo en el caso de las bacterias tiene esta forma 2 a la X 2 a la X es el caso de las bacterias la pregunta es ¿cuántas en qué potencia en cuál generación tendremos un millón de materias comenzando con dos no con una sino con dos ¿qué operación o qué tipo de función matemática debemos usar? eso que es 2 a la X es igual a un millón B a la Y es igual a X tenemos entonces que B es igual a 2 Y es igual a X para no complicar la resistencia también con la potencia aquí y X es igual a un millón ¿cuánto va a venir? es decir ¿cuál es el logaritmo base 2 de un millón? ahora ponen ¿ya lo tiene? ¿ya lo tiene? perdón perdón Martín se divide en 2 no se divide en 2 se parte en 2 vamos a decir se reproduce y da 2 parten a esa tenemos la reproducción le decimos dipartición de hecho el concepto más agrupiado es el de se particiona se diparticiona de aquí sacamos entonces este número 2 de la B parte 7 ¿ya tiene el número? 6 6 no logaritmo base 2 la base 2 no base 10 tenemos B a la Y es igual a X la base es 2 2 a la Y podemos hacerlo por ensayo con números enteros brevemente sería como si graficáramos la función como si graficáramos la función cuando Y es igual a 1 ¿cuánto vale? 2 a la 1 sería 2 2 al cuadrado sería 4 2 a la al cubo sería 8 2 a la cuarta ¿cuánto es? 2 a la décima ¿cuánto es? 2 a la décima potencia ¿cuánto es? ¿cuánto? 1024 2 a la 15 ya estamos acercando más 2 a la 18 2 a la 20 ¿cuánto es? 1 millón 1 millón 1 millón 4 millón 4 millón 566 entonces Y sería sería aproximadamente aproximadamente ¿cuánto dijimos? 20 20 entonces 2 a la 20 es igual a 1 millón ¿cuánto es? 48 mil 576 48 mil 576 576 ok es decir una bacteria que se particiona de esta manera esta sería la primera generación la primera generación ¿sí? más la generación 0 2 a la 0 es igual a 1 ¿sí? una generación 0 o 2 a la 0 2 a la 0 esto sería 2 a la 1 2 a la 1 es igual a 2 ¿cuánto es la base? es la base 2 a la 1 2 a la 2 2 al cuadrado 1, 2, 3, 4 aquí está 2 al cubo ¿cuántos ¿cuántos bacterias hay ahí en esta primera segunda primera segunda tercera generación la tercera generación en 2 al cubo tenemos 8 bacterias ¿bien? es la potencia esta Y Y es el número de generación número de generación o de generaciones de un organismo que está reproduciendo por bipartición ¿bien? creo que el concepto matemático correcto no es entonces aquel bíblico que ahí se crecen y multiplicados no tampoco es la división como algunos biólogos se llaman la división celular no es la bipartición se parte en 2 ¿bien? es más sería a un momento algo una un tipo de fraccionamiento una fracción aunque no sea una fracción el tamaño la dimensión de su volumen de la célula no se le usa la mitad hay una producción de biomasa que produce una crisis en la célula que la lleva a partirse en dos cantidades de materia que van a ser dos células completas no dos medias células ¿bien? entonces aquí tenemos una aparición de los fenómenos vivos de los seres vivos si yo tengo un ladrillo y lo parto en dos voy a tener dos medios ladrillos dos mitades si yo tengo una célula y luego dos células no voy a tener dos medias células son dos células completas esto implica un fenómeno de transformación de energía en materia por eso para bipartisional se reproduciese el ser vivo requiere alimentarse requiere alimentación ¿bien? requiere esta alimentación implica materia o también implica energía si no hay materia y energía no se puede reproducir entonces ¿cuántas generaciones después cuántos procesos de bipartición o de reproducción por bipartición van a dar como lugar un millón de bacterias 20 generaciones o sea 20 reproducciones después tenemos un millón de bacterias ¿cuánto tiempo tarda en reproducirse una bacteria una bacteria típica una bacteria patógena típica y a veces la patogenicidad no depende de de que la bacteria sea mala de hecho no es mala simplemente vive y tiene que comer y si te tiene que comer a ti la pena como la E. coli la que ¿por qué se llama E. coli? es que dicha coli porque habita en el colon en el intestino de los mamíferos normalmente se encuentra ahí normalmente se encuentra ahí entonces ¿por qué es una norma una norma ambiental una norma sanitaria el conteo de E. coli de bacterias E. coli por ejemplo en alimentos en cuerpos de agua en muestras de agua para saber si una muestra de agua es potable o no lores si está dentro de cierta cantidad de mínimo o máximo de bacterias disponibles porque lo que vemos es que después de 20 generaciones una bacteria ha dado lugar a más de un millón de bacterias ¿cuánto tiempo tarda esto? el tiempo de reproducción de una bacteria está aproximadamente en 15 minutos ¿cuánto tiempo después de inocular una bacteria en un medio de cultivo tendremos un millón de bacterias multiplica en 15 por 20 300 minutos dividido entre 6 entre 60 ¿para tener cuántas horas? en 5 horas solo en 5 horas hemos pasado de una bacteria a más de un millón de el crecimiento ¿qué forma matemática tiene? logaritmico ok no son bacterias son humanos los humanos la diferencia es que la reproducción ah vamos a hablar de la reproducción por bipartición esta es un tanto aburrida porque es asexual y en cambio en la evolución surgió otro proceso de reproducción por cierto que las bacterias fueron las primeras que presentaban ese proceso de reproducción que es la reproducción sexual en la reproducción sexual dos bacterias contribuyen vamos a ponerlo así con su carga genética en forma de ácidos nucleicos para la formación de un un de 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 un es la de un sexual de dos obtenemos uno el de un de un pero aquí cuántos de la generación cero n a la cero donde tengo dos paso a la n a la uno cuántos son cuántos no hay tres aquí hay dos aquí hay tres pero puede haber más digamos que la filial de la primera generación puede ser desde uno hasta n dependiendo dependiendo de la especie en el caso de los mamíferos hablamos de camadas las camadas de qué número son pueden variar pueden variar por ejemplo en los elefantes la camada es de uno en los ratones muchos en los humanos lo normal es entre uno y tres lo biológicamente normal es entre uno y tres el atendimiento de la tecnología médica para la asistencia a la reproducción ha provocado que sea factible tener partos con o generaciones formadas de un individuo por parto sin embargo esta misma pareja de organismos pueden reproducirse además varias veces es decir no 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 solamente una primera generación sino varias generaciones producto del padre a eso les llamamos hermanos esto que hace que el comportamiento logarítmico de los mamíferos sea diferente en base numérica a la de las bacterias el aprendimiento en la selección natural de la aparición de la reproducción sexual provocó un cambio en la base en la base logarítmica de el fenómeno de y es solamente uno de los fenómenos naturales que se comportan de manera logarítmica cuando empezamos este tema mencionamos como un número logarítmico que usamos muy en la biología el pH el cual definimos como el logaritmo el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno esto la concentración es la concentración molar donde la concentración de hidrógeno la concentración de iones hidrógeno en unidades molares y esto es igual al número de moles cómodos donde estamos parados el número de moles por cuando divididos en un volumen fijo en un litro esto es H más masa de átomos de hidrógeno ionizados contados en moles en un litro de espacio ¿correcto? multiplicado por menos uno ¿cómo es entonces el cambio de iones hidrógeno entre dos soluciones de pH diferente? ¿cuál es la concentración de iones hidrógeno en una solución de vamos a poner así en una solución de pH 6 6 sería igual al menos logaritmo de la concentración de protones logaritmo recordemos decimal ¿y cuál es la concentración en una solución de pH 5.5 ¿cuál es la concentración de moles de hidrógeno ionizados necesitamos conocer este número necesitamos conocer X ¿cuáles son las dos resoluciones? la primera sería la base es 10 ¿no? 10 a la 6 ¿sí seguros? 10 a la menos 6 porque estamos multiplicando la variable por menos 1 y esta sería 10 a la menos 5.5 ¿cuáles son los valores? calculenlo ¿y cuánto da? ¿cuál es la concentración de iones hidrógeno en una solución de pH 6? ¿y cuál es la concentración de iones hidrógeno en una solución de pH 5.5? ¿10 a la menos 5.5? sí porque recordemos que estamos multiplicando el logaritmo por menos 1 por eso es que este menos nos afecta a la potencia ¿cuánto? 0.0000002 la recuerda a la azul a ver 10 a la menos 6 ¿cuál es? 0.002 0.002 0.002 0.002 ¿cuántos son? 5 después del punto 5 5 ceros 1 1 correcto esto es esto es esto es a 1 por 10 a la menos 5 ¿bien? a la menos 6 a la menos 6 me equivoqué yo a la menos 6 ¿y cuánto es 10 a la menos 5.5? 0.000003 ¿3 ¿3 cerrado? sí ¿4 el número es más? y poder compararlo yo creo que hay igual a 1 no mentira 3 no 1 tengo un número 3 3 por 10 a la menos 5 en palabras esto sería como comparar un número 1 y este A vamos a ponerlo así y este un número 30 ¿por qué pongo este ejemplo? vamos a poner otro aquí abajo el PH fisiológico lo preguntamos hablamos de él en la primera sesión cuando hablamos de los logaritmos el PH fisiológico salud el PH fisiológico es una indicación de la salud por cierto el PH fisiológico sería el PH de cualquier parte de cualquier organismo sin embargo de manera un poco artificiosa decimos que el PH fisiológico es el 7.4 yo preguntaría en qué parte de cuál fisiología la fisiología de quién y en cuál parte de ese quién ¿bien? el PH fisiológico se asume como el PH del plasma sanguíneo humano el PH fisiológico tiene un valor de 7.4 ¿cuál es la concentración de iones hidrógeno? si el PH es 7.4 es igual entonces al menos logaritmo de la decimal de la concentración de iones hidrógeno la concentración entonces de cuánto es ¿cuántos iones hidrógeno hay en PH 7.4? haga lo mismo sería 10 a la menos 7.4 sería 0.1 dame lo mejor en forma exponencial sería 3.9 3.9 por 10 10 a la menos 8 por 10 a la menos 8 ok quiere decir que hay 10 a la 3.9 por 10 a la menos 8 este 10 a la menos 5 10 a la menos 6 10 a la menos 7 10 a la menos 8 39 quiere decir que híjole fíjense 0.0 39 comparado con este 30 con este 3 de 10 a la menos 5 ¿cuál es el pH bueno cuál es la concentración de iones hidrógeno a un pH de 7.5 y cuál sería a 7.6 cuántos serían las concentraciones de iones hidrógeno a un pH 7.5 7.5 7.6 no 7.3 o sea .1 por arriba del 7.4 y .1 por debajo del 7.4 a pH 7.5 y a pH 7.3 ¿cuántos son? díganme a 7.5 10 a la menos 7.5 3.2 3.2 por 10 a la menos 8 ¿ok? esto sería como 0.032 es decir aquí hay una diferencia de 7 y a pH 7.3 5.0 por 10 a la menos 8 ¿no? sería como 0.0 0 50 ¿qué es esto? esta es la cantidad de moles de átomos de hidrógeno por litro cuando cambia solamente .1 en decimales o un decimal la escala de pH está cambiando casi 10 veces la concentración real la concentración real de materia eso es lo que hace notable la escala de pH la diferencia entre pH 6 y pH 5 no es de 1 o de 1 mol de átomos de hidrógeno contra 2 átomos de hidrógeno 2 moles de átomos de hidrógeno la diferencia ¿de cuánto es? aquí la diferencia entre pH 6 y pH 5 es de bueno 5.5 es de 30 veces 30 veces y apenas aquí la diferencia sería de .5 esta es una diferencia lineal mientras que esta es una diferencia logarítmica en base 10 la diferencia es más grande de pH 6 a pH 4 ¿cuánto es la diferencia? si de pH 6 a pH 5 la diferencia es 10 veces la cantidad de materia de pH 6 a pH 4 la diferencia es de 100 veces o sea dos ceros dos ceros en la base 10 la diferencia entre uno y el otro es de uno de ceros aquí ¿cuántos ceros tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y después el punto decimal y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cuando paso de 6 a 5 cuando paso a 4 serían 4 ceros serían 3 ceros cuando paso a pH 2 y a pH 3 serían 2 ceros a pH 2 es un cero a pH 1 ya no hay ceros decimales serían 0.1 moles de hidrófono por litro entonces una diferencia de una unidad de pH estamos hablando de una diferencia de 10 veces más iones hidrógenos y los iones hidrógenos son los que le dan la acidez a los médicos puse en una de las sesiones de 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 donde donde cambia el pH donde se ve como ha cambiado como ha ido cambiando el valor del pH del agua del océano en los últimos 20 años 20 o 25 años en los últimos 30 años en los últimos 30 años ha cambiado el valor del pH en el océano debido a que el dióxido de carbono que está en la atmósfera y que agregamos nosotros cuando quemamos el dióxido de carbono se disuelve en el agua reacciona con ella de nueva forma el proceso es este tenemos CO2 gaseoso en la atmósfera más agua líquida en el océano y esto me da un fenómeno físico de disolución se disuelve y forma CO2 en solución bueno el CO2 en solución reacciona químicamente con el agua líquida y da como lugar a la formación de H2CO4 carbonato de hidrógeno carbonato de hidrógeno pero este carbonato de hidrógeno a su vez el H2CO4 por las propiedades de los átomos de estos tres átomos carbono oxígeno a hidrógeno el hidrógeno se separa en forma de iones hidrógeno y da como consecuencia la liberación de iones hidrógeno quedando HCO4 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 esto es carbonato bicarbonato es el anión bicarbonato tiene aquí una cara negativa eso está produciendo en el agua protones disueltos y esos entonces se comportan como ácidos mientras más dióxido de carbono hay en la atmósfera más se disolverá en el agua oceánica y habrá entonces más de estas reacciones liberando más dióxido de carbono en el cuerpo de agua oceánica por lo tanto estará aumentando la concentración en otras palabras disminuyendo el pH y eso tiene efecto en las formas de vida incluso en las bacterias en las algas verdes azules que se parecen mucho a las bacterias antiguas y las algas verdes azules son de los granos más antiguos que hay en la tierra y son los responsables iniciales de la formación de la atmósfera de oxígeno de la tierra entonces la producción de oxígeno que respiramos está principalmente es principalmente una consecuencia del metabolismo de las algas verdes azules y el metabolismo de los seres vivos a su vez depende del pH de medio en el cual que es en el cual vive por lo tanto si estamos modificando el pH de los océanos por aumentar la concentración de oxígeno de carbono tal vez estemos afectando el proceso de reproducción de las algas verdes azules si eso más grave quizá igual de grave o quizá más grave que el aumento en la temperatura promedio de las móseras es la el aumento de la concentración de dióxido de carbono en el agua oceánica que a su vez provoca una certificación de los océanos que está provocando lo que podría estar provocando un daño en la base de la cadena antrófica mundial y de la producción de oxígeno a los vehículos por eso es importante entender esto como biólogos porque nos permite entonces entender el fenómeno el cual debemos comunicar a la sociedad para que entienda por qué debemos dejar de quemar combustibles basados en carbón se ha intentado de la magnitud de la importancia de entendernos de un autoralítico en el mundo real por eso es que necesitamos y por otras causas es no solamente en cuanto a la función de pH o en cuanto a la función de reproducción sino la forma en la que medimos esto es usando potenciómetros o cachímetros los cuales a su vez operan con base en la ecuación de Nernist y la ecuación de Nernist es a su vez una función roboelítica pero de base 2.7 o 2.718 etc dado que el potencial los iones que tienen carga eléctrica por eso son iones como iones que tienen carga eléctrica generan cuando se disuelve un potencial eléctrico en el medio así funcionan las pilas las pilas las hembras y los océanos funcionan igual eléctricamente y se basan en la ecuación de Nernist que nos permite medir el potencial eléctrico o voltaje de cualquier sistema donde haya iones el cual está en función voy a poner así en función de la concentración de dos iones involucrados pueden ser cationes o aniones o ambos pero en forma del logaritmo neperiano o logaritmo natural o logaritmo de base número e o de oro entonces el potencial eléctrico puede contar en un sistema donde tenemos iones distribuidos generando ese potencial eléctrico o fuerza eléctrica depende de la de una cantidad también logística los logaritmos salen de las macetas por eso es que hay pequeños con esto terminamos de redondear la revisión y el estudio de las funciones logaritmicas comenzaremos a ver qué les puede pasar a las funciones cuando las vemos gráficamente entre no menos por ejemplo de traslación de funciones en la próxima clase por hoy terminamos gracias